Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo se une a Jordán Carrillo y Mateus Doria en el Juego de Estrellas 2022. El próximo miércoles 10 de agosto la ciudad de Minnesota, Estados Unidos, será testigo de una edición más del Juego de Estrellas, un partido en donde jugadores de la Liga MX se enfrentan a futbolistas de la MLS y aunque la Liga Mexicana presentó a los elementos que conforman el equipo. Había un jugador misterioso y que la mañana de este viernes se confirmó su participación, siendo el portero de Santos, Carlos Acevedo, el elemento número 26 de esta plantilla. Las peticiones de la comarca lagunera fueron escuchadas, primero por hacer una campaña en redes sociales para que Acevedo fuera convocado a la selección mexicana y después para que se uniera a este partido. Y así fue como Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, dio el sí para la plantilla que prepara el director técnico Diego Kopka. Hoy tengo el gusto de presentar al jugar número 26 que completará a la plantilla en busca de la revancha. Él es un jugado líder, de gran capacidad y sobre todo de un enorme futuro. Él es Carlos Acevedo, portero del Santos Laguna, quien se sume a nuestro equipo de las estrellas de la Liga MX, indicó Arriola en un video publicado por la Liga. México buscará en esta segunda edición del Juego de Estrellas el desquite luego de perder contra la MLS en 2021. El juego regular terminó uno a uno con tantos de Jonathan Rodríguez por el bando mexicano y Jesús Murillo por los norteamericanos. Sin embargo, en la tanda de penales los estadounidenses ganaron 3-2. El mexico-americano Ricardo Pepi le anotó el penalti decisivo a Nahuel Guzmán dando paso a la revancha y un juego que estará lleno de diversión y mucho fútbol. El duelo se realizará el 10 de agosto en Minnesota. Por otro lado, esto es lo que se sabe de la negociación entre Santos Laguna y Cecilio Domínguez. Santos Laguna se encuentra en búsqueda del fichaje del paraguayo Cecilio Domínguez, quien actualmente juega en el Justin FC de la MLS. El equipo lagunero está buscando un futbolista que pueda cubrir la baja que dejó Brian El Huevo Lozano, quien recientemente salió del club para jugar con el Peñarol de Montevideo. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, los guerreros buscan el préstamo del mediocampista Paraguayo, quien no goza de ser titular con la camiseta del equipo norteamericano. Pese a que no es sencillo que un club de la MLS preste a un futbolista, el periodista afirma a Superdeportivo que las negociaciones van avanzando, por lo que el fichaje podría confirmarse en los próximos días. Y es que Cecilio no goza de la titularidad en la MLS. Sumado a esto, el jugador hace unos meses fue investigado por violencia doméstica, por lo que el club quizá no vería con malos ojos la salida del paraguayo. El paraguayo Cecilio Domínguez no es un desconocido en la Liga MX, pues en el fútbol azteca hizo lo propio con las Águilas del América. De confirmarse su llegada, Santos tendría por la banda izquierda a Jordan Carrillo, Ayrton Preciado y el paraguayo Domínguez, por lo que de esta manera se podría considerar que dicha posición estaría completamente reforzada para los guerreros.